buenas noches como están queridos amigos aquí estamos de la mano con lucy en esta ocasión estamos llevándole a ustedes cómo debe de celebrar la navidad entre amigos en un ambiente familiar y sobre todo cuidando mucho su bolsillo y como están queridos amigos aquí estamos nuevamente con de la mano con lucy esta vez nos encontramos con el señor víctor salmón víctor tiene una agencia que da empleo en estos tiempos tan difíciles y vamos a entrevistarlo aquí un momentito nos va a dar un saludo y nos va a hablar sobre todas esas cosas interesantes que hay para el nuevo año hola víctor cómo estás muchas gracias por la entrevista pues para decirte que a pesar de los momentos difíciles todavía en nuestra oficina tenemos soluciones para nuestra gente hispana tenemos opciones de trabajo y pregúntame o mándame requerimientos y pues te explicaré cómo en cada caso se puede proceder víctor explícanos un poquito exactamente qué tipo de agencia qué tipo de oficio es el que ofrece tu agencia sea qué tipo de trabajo son los que hay disponibles ok inicialmente debo decirte que la oficina permanecido por más de 15 años en el mercado y hemos proveído distintos tipos de personal a restaurantes fábricas y personal doméstico choferes etcétera lamentablemente en este momento la situación económica ha hecho de que tengamos menos ofertas de trabajo sin embargo lo que sí ha sido consistente es la oferta de trabajo de los empleadores americanos que están digamos en clase alta a pesar de la situación económica difícil este estrato de empleadores no ha sentido el impacto económico y siguen necesitando por ejemplo niñeras housekeepers amas de llaves choferes tanto internas como por fuera es lo que básicamente está solucionando el problema laboral a nuestras familias a nuestros paisanos digamos latinos una cosa sabemos que el mercado ha cambiado ha cambiado de hace unos años a este a esta hora en lo que es se relaciona lo que piden las familias para poder abrirle las puertas a este tipo de personas empleadas más o menos cómo ha cambiado ese mercado bueno en los últimos tiempos las agencias han venido en alguna forma como te explico mejorando el proceso de selección por ejemplo en nuestra oficina hoy en día necesitamos que ellas tengan sus identificaciones antes esto era tan tranquilo que nadie pedía siquiera de dónde vienes ni quién eres hoy en día tenemos inclusive aquí captación de sus huellas digitales porque pues es necesario estar seguros de qué persona es la que estamos enviando a las distintas familias a los distintos hogares pienso que esto va a seguir incrementándose en el futuro las familias quieren estar seguras y las personas que buscan trabajo también quieren estar seguras de que van a hogares honorables no antes era simplemente muy muy a la carrera hoy es un poquito más profesional más técnico ahí vemos amigos cómo va cambiando el mercado y cómo van cambiando las cosas pero en tiempos difíciles amigos podemos venir aquí donde nuestro amigo víctor porque víctor siempre tiene algo disponible para nuestros amigos allá afuera en cualquier momento que se quieran colocar correcta correcto y nuestra oficina está abierta a los 7 días generalmente de 8 de la mañana a 5 de la tarde los domingos cerramos un poquito más temprano cerramos a las 3 de la tarde víctor muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en esta oficina además amigos le cuento que víctor tiene otros servicios que también se ofrecen desde aquí desde su oficina de eso hablaremos más tarde regresamos en un rato y aquí continuamos queridos amigos en lo que ya le dije en el cemento que teníamos anteriormente hay oportunidades que también víctor ofrece para ustedes amas de casa mamás que quieran trabajar desde su casa y tienen la oportunidad de también hacer su itinerario víctor háblanos un poquito de esta oportunidad efectivamente lucy gracias nuevamente aquí somos representantes de la empresa reinawer reinawer es una compañía americana que está en distintas áreas en el mundo y que lo que produce es utensilios de muy alta calidad de acero quirúrgico y que son de garantía de por vida aquí puedes ver algunos de los de los utensilios que estamos digamos promoviendo esto es lo que se llama la princesa es un utensilio como tú ves de capacidad bastante como para hacer digamos una paella puede utilizarse todos estos utensilios en la forma como si fueran a hacer un buffet también tendría que venir los interesados y les damos entrenamiento amplio aquí no hay necesidad de comprar equipos no hay necesidad de cobrar facturas si el cliente no paga el vendedor o el afiliado no corre o incurre en ningún costo simplemente aquí estamos para ganar para hacer la asociación entre el comprador y el vendedor y ganar dinero los productos son de muy alta calidad una cosa que vale ampliar en esto es que la compañía le da todo el apoyo en cuanto a lo que es la promoción y le da todo el apoyo en lo que es el entrenamiento y no tiene que invertir o sea que la señora no tendría que desembolsar ninguna cantidad inicialmente eso es correcto bueno en cierta forma si aquí se le da entrenamiento a todo nivel desde el nivel inicial hasta el nivel alto dependiendo del esfuerzo de cada uno se hay disculpa hay incentivos hay premios hay viajes y realmente no tiene que invertir nada lo que una pequeña un pequeño costo del libro del manual de procedimientos y el catálogo que cuesta 40 dólares es la única inversión pero con esa inversión también la compañía le administra cierto material son tres utensilios que se les proporciona o sea que la señora puede comenzar a hacer y lo más lindo de todo esto que puede hacer su propia itinerario su propio efectivamente este es un producto que se puede ofrecer en cualquier momento en cualquier hora y cada quien puede trabajar con su propio itinerario la oficina está en la orden para los que no tienen un lugar desde donde despachar aquí podemos ayudarles gracias víctor gracias por ayudar a nuestra comunidad y ofrecer esta oportunidad además de todos los servicios que te ofrece muchas gracias y ha sido un placer tener de aquí así que amigos gracias y continuamos nos vemos más tarde y aquí estamos queridos amigos con uno de nuestros grandes amigos y sobre todo uno de nuestros patrocinadores manuela redondo de mujeres internacional mani cómo está y sobre todo frida hola lucy es un placer como estar contigo como siempre déjame soltar a frida cuéntanos mani tú nos vas a decir a ver cómo es que vamos a hacer regalos ahorrando ese platica mira muy fácil en en época navideña todos nos atormentamos con que le vamos a regalar a los familiares a los amigos y a veces la gente se gasta una fortuna en regalos señores la navidad es detalle no altos presupuestos usted puede conseguir te he traído una serie de ideas en navidad se regala luz se regala dulzura se regala aroma y hablando de aromas que mejor que un buen perfume que le va a hacer recordar usted cada vez que se lo echa a la persona que se lo regaló y no estamos hablando de perfumes de 100 dólares 50 dólares señores usted puede conseguir perfumes por 10 dólares y 5 dólares aquí mismo en la calle donde están nuestros estudios en bergen line avenue camino un poquito hay tiendas donde están a 20 y 25 pero más allá hay un lugar donde los puede conseguir hasta 5 dólares y aquí tengo ejemplos señores no tiene que atormentarse ahora bien si ese perfume usted quiere hacer lo que resalte más usted hace así se compra un envase que le va a costar 99 centavos el envase un papelito que le cuesta el rollo un dólar con el perfume y aquí tiene un regalo fabuloso lo quiere más lujoso una boña que le vale un dólar eso está divino me encantan las ideas la verdad que un dólar señores como no se van a acordar de usted cuando el frío nos está helando las orejas y nos ponemos un unas orejeras como ésta que solamente le cuesta un dólar en las tiendas de descuento cajas de regalo